Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la Comunidad Valenciana de la Asignatura de Física. Es la cuestión 8 y corresponde a la convocatoria de septiembre de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y te recuerdo que puedes seguir recibiendo más vídeos como este si te suscribes al canal y activas la campanita. Y te agradecería que le dieras un like al vídeo. Así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, comenzamos con el problema, que este es de relatividad. El enunciado dice lo siguiente. Un muon, partícula elemental generado por un rayo cósmico en la atmósfera, a 10 kilómetros de altura, viaja hacia el suelo, donde se determina que su velocidad constante es 0,98 c. Calcula cuánto tiempo dura el vuelo del muon según una observadora situada en el suelo y también según otra que supuestamente viaje con el muon. Y digo supuestamente porque es imposible que un observador físico vaya con el muon. Tendríamos que colocar un dispositivo que pudiera hacer mediciones ahí más bien. Pero bueno, así son los problemas de relatividad. Hay que suponer que nos movemos a esas velocidades. Determina la altura, distancia recorrida por el muon, según la observadora que viaja con el muon. Y nos dan como dato la velocidad de la luz en el vacío. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a resolver el ejercicio. Para el sistema de referencia de la observadora situada en el suelo, calculamos el tiempo de forma clásica. Espacio igual a velocidad por tiempo, ya que la velocidad nos han dicho que es constante. Despejamos el tiempo y obtenemos que el tiempo que tardaría el muon en recorrer esos 10 kilómetros es de 3,4 por 10 a la menos 5 segundos. Simplemente comentar que los 10 kilómetros de altura los he expresado, lógicamente, en metros, 10.000 metros. Y la velocidad es 0,98c, es decir, 0,98 por 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo. Vamos ahora a la parte relativista. Para la observadora que viaja con el muon, debemos utilizar la teoría de la relatividad. Se calcula en primer lugar el coeficiente de Lorentz. Ahí tenéis gamma, que es igual a 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del muon al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado. Hacemos la operación, como podéis ver en pantalla, se simplifican las c's y nos queda que el coeficiente de Lorentz es 5,025. Este coeficiente es muy importante, ya que con él vamos a poder responder a las preguntas que nos plantea el problema. En primer lugar, vamos con el tiempo. Como sabéis, se produce una dilatación relativista del tiempo. Eso significa que para el observador que está fuera del sistema relativista pasa más tiempo que para el que está dentro del sistema relativista. En este caso, la fórmula que lo representa es esa que tenéis en pantalla. Incremento de t igual a gamma, coeficiente de Lorentz, por el incremento de tiempo propio. Despejamos y vamos a calcular la variación del tiempo relativista, que es el tiempo propio, como incremento de t partido gamma. ¿Cuál es nuestro incremento de t? Pues el incremento de t es el tiempo observado desde fuera por la observadora que estaba en el suelo. Dividimos ese tiempo entre el coeficiente de Lorentz y calculamos que el tiempo que ha pasado para la observadora que viaja con el muon, como podéis ver, es 5 veces más pequeño, 6,766 por 10 a la menos 6 segundos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la observadora en el suelo, la partícula tardará 3,4 por 10 a la menos 5 segundos en llegar. Y desde el punto de vista de la observadora que viaja con el muon, tardará 6,766 por 10 a la menos 6 segundos. Por otro lado, nos pedían que determináramos la altura, distancia recorrida por el muon, según la observadora que viaja con el muon. Es decir, para esa observadora no se han recorrido a 10 kilómetros, sino que hay que tener en cuenta que en los sistemas relativistas la longitud se contrae. Vamos a ver, por lo tanto, la longitud es igual a la longitud propia partido gamma. En este caso, la longitud para la observadora que viaja con el muon es de 1,990 metros, 5 veces menos, como ha pasado antes con el tiempo. Por lo tanto, la distancia medida desde el punto de vista del muon serían 1,990 metros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Recordad que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que me dejarais un like y que, si conocéis a alguien que necesita aprender un poquito de física de segundo de bachillerato, le recomendáis estos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.